Estoy cansado, estoy agotado de todos los fallos y últimamente todo lo que está pasando con YouTube y necesito hacer este vídeo para desahogarme porque si no voy a reventar. Como sabéis muchos de vosotros y de vosotras, YouTube últimamente va mal. O sea, no es ningún secreto, no es algo que no se sepa, la mayoría de la gente ya lo sabe, pero YouTube va fatal. No avisan de que la gente subió vídeo, la gente a la que está suscrita, da igual si tienes la campanita, si no la tienes, da completamente igual. La monetización ahora mismo es horrible, o sea, cualquier cosa que hagas un poco distinta o que tenga unos tags que ni siquiera sabemos. Te engloban en una categoría donde tus vídeos ya no se los dejan ver a ciertas personas. Está roto, YouTube está roto y estoy realmente cansado, reventé esta mañana cuando me desperté y vi que mi vídeo es una serie en la cual tenemos que ir en búsqueda de tesoros y estaba gustando un montón. Tuvo una cantidad de likes bastante proporcionada a sus visitas, no es como un vídeo suelto en el cual no sabes si va a gustar o no, entonces igual lo subes y a la gente ni le interesa y no lo abre, que lo entiendo, lo entendería perfectamente. Pero es una serie donde ya tiene un cierto número de seguidores que yo sé que les gusta y la quieren seguir viendo. Pues resulta que el primer vídeo lleva 160.000 visitas o algo así, el segundo lleva también 130.000 o algo por el estilo, o sea, todas más o menos en ese baremo que mi media de visitas por vídeo más o menos son 100.000, ciento y algo mil. Y de repente subo ayer el Geocaching 3 y resulta que tiene 40.000 visitas. Lo primero que pensé es, igual no gustó. Yo que sé, puede ser que haya aburrido, aunque es raro que en el tercer episodio aburra, pero puede ser que haya aburrido, que no guste. Entro al vídeo y tiene una cantidad de likes mucho más alta en proporcionalidad que lo que tenía en otros vídeos. En plan, vi que el vídeo sí que estaba gustando bastante. Me pongo a preguntar por Twitter y demás y ¿qué me encuentro? Seguidores, vosotros y vosotras, diciéndome, Bray, tu vídeo de ayer no se me mandó, Bray, ya me está pasando con un montón de vídeos que no se me mandan, o sea, no me llegan, tengo incluso la campanita activada cuando os habéis en el canal. Podéis activar una campanita para que os llegue una notificación cada vez que subo un vídeo. Tengo la campanita activada, estoy suscrita a tu canal y no me llegan. Porque sí, porque YouTube no quiere que le llegue el vídeo y ya está. Y lo decía Vegetta también el otro día en Twitter y le respondí que sus vídeos no están llegando a la mayoría del público, que tiene más visitas en redes sociales como Instagram o Twitter, donde tiene muchos menos seguidores que en YouTube y tiene más visitas, tiene más gente que lo ve en redes sociales donde tiene menos seguidores que en YouTube que tiene, no sé cuántos tiene ahora, o sea, un montón de billones. No tiene sentido. No sé qué está haciendo YouTube, no sé qué están tocando, pero llevan meses ya. Y en un principio cuando yo veía esto desde lejos decía, guau, pues no pasa nada, siempre hay meses malos en los que YouTube está de mantenimiento. Esto ya había pasado otras veces, no es la primera vez que pasa y siempre se solucionó. Pero es que llevamos dos meses ya o tres. O sea, os estoy hablando de que a mí los ingresos no es lo que más me importa, que también, porque no voy a engañaros, es de lo que vivo. Actualmente YouTube es mi trabajo. Si no tengo ingresos, no puedo seguir trabajando YouTube. Para poder seguir trabajando de esto, para poder seguir manteniendo esos impuestos y esas tasas que tengo que pagar por hacer vídeos, me llega. Está bien, no quiero nada más. No quiero ser millonario con esto, pero es que quiero que a la gente le lleguen los vídeos que yo estoy haciendo. Que para algo los hago. O sea, me parece algo tan normal y algo tan básico que no me puedo creer que YouTube esté pasando esto por alto, porque están al tanto. Están al tanto. Y ya me tiraron la pata hace un mes más o menos con el tema del modo restringido, que muchos conoceréis ya, que era que ciertos vídeos se os ponían en un modo en el cual detectaba YouTube, que no eran aptos para vosotros y vosotras, entonces no os lo mandaban directamente al feed. Es que fue una broma total. Y ahora más o menos empieza a arreglarse, pero es que aún así, mis vídeos de sitios abandonados estaban teniendo una media de 300.000, 400.000 visitas por vídeo. Doscientas y pico mil incluso, podéis ir a verlo. Pero ver que la liaron tanto con el modo restringido, más o menos la arreglaron, porque ya os digo yo que no lo arreglaron del todo. Porque mis vídeos de sitios abandonados, si pones el modo restringido, siguen ocultándose. Y no sé por qué, porque no digo ni palabrotas, ni digo nada malo, ni enseño cosas, yo que sé, ni pornografía, ni cosas que inciten al odio, ni nada por el estilo. Incluso siempre digo, respetad estos sitios, son sitios abandonados, no romper nada, no tirar nada. Siempre lo trato bien. Y aún así, ni siquiera se paran a comprobar si eso es apto para el modo restringido o no. Pues ahora resulta que la última, que incluso teniendo la campanita activada, porque antes, bueno, si no la tenéis podéis probar a activarla, a ver si os hace algo. Pero resulta que cuando activabas la campanita, sí, se solucionaba ese problema. Aunque el vídeo no se mandara al feed, que es esa pantalla donde vais cuando pone en YouTube suscripciones. Y ahí os aparecen todos los vídeos que sube la gente, a la que estáis suscritos. Ahí antes no aparecían, pero si activabas la campanita, te mandaban una notificación al móvil, o bueno, al dispositivo donde sea, entonces te llegaba ahí, tal tal ha subido un vídeo, y lo veíais. Pues ahora parece que ni así. Es que es una broma ya, o sea, es una broma YouTube. No sé qué estás haciendo, no sé qué estás haciendo. Y me vais diciendo por Twitter que no os llegan, que tenéis que entrar al canal. Y después pasa lo siguiente. En mis vídeos pasa muchísimo, y ahora, y bueno, ahora no, poco a poco me fui dando cuenta de por qué. Y es que, en un principio los vídeos no conseguían muchas visitas, pero a raíz de que iban pasando los días, iban consiguiendo visitas, hasta llegar a esa media de 100.000 más o menos por vídeo. ¿Y sabéis por qué es? Es que es una broma. O sea, ¿sabéis por qué es? Porque la gente se da cuenta que en 3, 4 días no le aparecen mis vídeos en suscripciones, y dicen, qué raro que Bray no haya subido vídeo. Y entran en el canal y ven ahí vídeos que no han visto. Me lo decía el otro día en una persona por Twitter, me decía, Bray, llevaba 4 días sin ver tu canal. Y me estaba rayando, digo, ¿qué le pasa? ¿Igual está mal o no subió vídeo o algo? Entro en tu canal y veo que hay dos vídeos sin ver que no me aparecieron en la pantalla de suscripciones. Es que es durísimo, tío. Es que es lo único que tienen que hacer. Mira que hay gente y millones y millones de presupuesto para invertir, que es Google, que YouTube ahora mismo es Google, que es la empresa, una de las empresas más grandes de todo internet, que tienen el monopolio de todo, tienen el mejor buscador, tienen YouTube, tienen... Y aún así con estas tonterías andamos. En vez de arreglar estas tonterías, que son las que hacen falta, se ponen a hacer cositas ahí interesantes, o vamos a poner que el botón de like sea mucho más minimalista para que sea más guay, vamos a hacer que el diseño este nuevo que vamos a implementar sea súper chulo, que sí, me encanta, me encanta el nuevo diseño. Pero me da igual el diseño si después la plataforma va mal. Me da completamente igual, déjame el diseño que está si quieres y que al menos la plataforma vaya bien, o que el diseño tarde menos en salir. Y muchos me diréis, Bray, pero seguro que son distintos departamentos. Cierto. Pero invierte más en el departamento que tiene que arreglar las cosas que van mal. No te pongas a hacer cosas nuevas si hay cosas que van mal y no funcionan. Es como que se te pinche la bici y te pongas a pintarla. Pues emparcha primero la rueda porque si no, no vas a poder andar con la bici. Por mucho que la pintes. Puede quedar muy bonita, pero es que si no tienes rueda, o vas encima de la llanta, o no puedes andar con ella. Es completamente lo mismo. Es que es así, no hay más. Voy variando, vamos metiendo nuevas series, incluso series que tengo pensadas. O sea, series que ya tengo grabadas nuevas para el canal. Y que sé que muchos de vosotros y vosotras tenéis ganas de verlas, pero me da miedo lanzarlas. Porque no sé si el día que la lance YouTube va a ir mal, y si ya no veis el primer episodio, el segundo, ya no os va a entrar de la misma manera. Porque no explico todo lo que explico en el primero, y me da miedo. Me da miedo. Y hoy por la mañana lo ponía por Twitter porque estaba cansado, y vi que estaba por ahí también al tanto Nexus, que me estaba marcando como favorito el tweet. Un montón de otros youtubers también respondiéndome y demás. Y me parece increíble. O sea, me parece increíble que esto esté pasando a tanta gente y que YouTube no nos haga ni caso. Y ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer porque llevamos así dos meses, y YouTube sigue pintando la bici y no emparcha la rueda. O al menos que compre una cámara, un neumático nuevo. Pero no, sigue pintando la bici, poniéndole neones, y haciéndole colores, y ala, a tirar para adelante. ¿Qué más das? Iba mal. YouTube antes iba genial. O sea, iba muy bien. Y ahora lo único que puedes hacer para que YouTube vaya bien, y me daba rabia porque lo decía también el otro día Vegetta en Twitter, es hacer virales o vídeos donde la gente que no esté suscrita lo vaya a ver. En plan, para que aparezcan tendencias y la gente lo vaya a ver. Que me parece bien. Yo en su momento lo hice. Cuando fue el reto a la botella, fue un boom impresionante. Algunos me decían, Bray, eres un hipócrita por decir que los retos, que no sé qué, que no sé cuánto. Desde luego, cuando hice el reto a la botella, fue un boom impresionante. Pero es que no quiero que sea así. O sea, no quiero que haya que ir haciendo continuamente virales para que las visitas crezcan. Porque quiero que vea mis vídeos la gente que está suscrita a mi canal. Y que poco a poco lo vaya conociendo otra gente. Pero no me interesa que de repente dos millones de personas vean un vídeo mío y me conozcan. Me interesa que haciendo mis vídeos y haciendo mis cosas, poco a poco me vayan conociendo. Que de repente hago un viral de ese tipo y sube mucho y más gente conoce mi canal y se suscribe. Pues bien. Pero no quiero tener que estar haciendo eso continuamente. No me gusta hacer eso continuamente. Hoy lo hablaba con Daz, que... Que me respondía por Twitter cuando me puse con estas cosas y tal. Estaba medio cabreado. Y me decía, Daz, ya me da miedo hasta subir vídeo hoy. Y yo también tengo miedo. Yo tengo miedo continuamente cuando subo un vídeo. Yo antes, cuando subía un vídeo, me olvidaba. O sea, mis vídeos se suben a las 6 y media hora española cada tres días. O sea, hay un vídeo, pasan dos días por el medio y subo el siguiente. Siempre así, siempre siguiendo ese orden. Con un espacio de dos días entre vídeo y vídeo. Y yo antes subía vídeos y como eran las 6 y media de la tarde, pues a lo mejor iba a la playa o iba a tomar algo. O incluso me iba a grabar otros vídeos. Y ahora no soy capaz. Porque así que se sube, estoy concentrado en el Creator Studio este, en la aplicación que me avisa de las visitas que va teniendo el vídeo. Para saber si el vídeo está llegando a la gente o no. Y así son mis días. Cada vez que subo un vídeo, el miedo de pensar que el vídeo no va a ir bien. Y yo ayer, en el vídeo de ayer, cuando subí el... Bueno, lo tenéis por aquí si no lo visteis o en una notación o lo que sea. Cuando subí el vídeo dije, guau, va a ser algo increíble. Porque la gente me lo lleva pidiendo muchísimo tiempo. Que escondamos nosotros un tesoro y demás. O sea, va a gustar muchísimo. Y sí, gustó. Pero a la gente que le llegó. Al otro 50% o más de gente, pues no le llegó ni siquiera el vídeo. Y no saben que lo subí. Incluso, no sé si este vídeo también os va a llegar. Igual tampoco os llega. Y es una broma todo. Y estamos aquí hablando para nada. No sé. Es flipante. Os pido que compartáis mucho este vídeo. Que le deis like. Que lo pongáis en redes sociales, en Instagram. En todos los sitios donde podáis. Porque lo que está pasando tiene que saberse. Y todo el mundo tiene que conocerlo porque no es normal lo que está pasando. Porque no es solo conmigo. Es con el resto de youtubers. Porque si fuera solo un caso específico y fuera yo. Os diría, pues, algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal para que esto no funcione. Pero es que le pasa a casi todos los youtubers que conozco. Tienes que hacer o vídeos virales de esos que aparezcan en tendencias. O ni siquiera salen en el feed. Es que es una broma. Es una broma. Y me da risa ya. Me da, ya me da hasta la risa. En serio. Así que os voy a decir lo siguiente. Ni campanita, ni nada. O sea, como vemos eso está todo corrupto. Está corrompido. Nada funciona bien. Cada dos días, ya os digo en mi canal, subo vídeo. Si hoy subo un vídeo, sabéis que en dos días no vais a tener. Pero en el siguiente sí. Así. Un espacio de dos días entre vídeo y vídeo. Y siempre vais a tenerlo así. A no ser que algo cambie o me pase algo o lo que sea que lo explicaré. Pero ir entrando al canal. Y que no se me ocurre otra. Si veis que en dos, tres días, pues no veis ningún vídeo mío. Pues entrar al canal porque seguramente haya alguno ahí y no lo hayáis visto. Pero es que lo que me parece mal es eso. Que YouTube no esté enviando los vídeos a la gente que está suscrita. Es como si estás pagando 30 euros al mes para que una revista te llegue todos los meses a casa. Y la revista no te llega. Te llega un mes sí, otro no. Dos meses no y otro sí. En este caso nadie está pagando. O sea, vosotros y vosotras por estar suscritos a los canales es gratis. No tenéis que pagar nada. Pero es que me parece completamente lo mismo. Ya ganan lo suficiente como para mantener esto bien. Y que tengan que mantenerlo actualizado. Y al día. Y que no tenga tantos fallos como ahora. Resumen de esto. Si os molan los vídeos, si os mola el canal, si queréis seguir viendo cosas de estas. Compartid este vídeo por redes sociales que todo el mundo se entere. Y ya que la campanita ni estar suscrito ni nada parece que va bien actualmente. Pues id entrando al canal de vez en cuando para ver si hay vídeos que no visteis. Es que no se me ocurre de otra manera. Y si queréis intentar activar la campanita esa. Que hay gente que me dice que no le va pero supongo que algo más hará. Esto lo pensé a la mañana. Me fui al gimnasio, descansé, pensé en mis cosas. Y ahora lo hablo en frío. Porque si lo hablo en caliente, la lío. La lío y no quiero liarla. Así que ya sabéis, nada. Espero que los vídeos os molen. Espero que de alguna manera esto se arregle. Y nada, nos vemos en próximos vídeos del canal. Si YouTube va bien. Así que nada, estad atentos al canal si os molan los vídeos y si queréis verlos. Y chicos, chicas, nos vemos en próximos vídeos del canal. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!